Bueno, muchas gracias por los aplaudidos. Espero que, más allá de aplaudir por el compromiso que realmente haya llegado esta música, este mensaje, que de alguna manera la música es un mensaje, que a veces no contenga poesía, pero como la música con poesía la vas a ver el texto gallardo, y que es muy buena, vamos a despedir con una especie de improvisación. Gracias. 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 Gracias.